Rescata Memes Mix Tu página minetejera Centro de copiado Dominic Don't want no short music Don't, don't, don't Don't, don't wake up Don't, don't Don't, don't No, 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 no Malandrito Puro lacreo Barranquilla Ejejejeje Están siendo DJ Ruiz Alfonso Le sobra clase No, 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 no Barranquilla Está coleta El combo Malandrito 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 Soy el diablo Diablo El que no juega DJ Ruiz Alfonso Le sobra clase Malandrito 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 Y pulizcó en las lligas Y 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 en las lligas El Combo Malandrito Rescata El Combo Malandrito Rescata El Combo Malandrito Rescata